Dice deuda vencida y no vencida, 95.000 puntos, 560.000. Finalmente debe tener presente que la deuda en UBAS será actualizada a la fecha de efectivo pago según la cotización de la UBA de dicha fecha publicada por el Banco Central de la República Argentina y sobre la suma en pesos obtenida se recalcularán los intereses correspondientes. Es un fangote de guita. Sí, sí. Sí. Y aparte te lo sacan el departamento, la casa, la rematan. Es casa. Bueno, la casa, la rematan, el banco se queda con lo que necesita y si sobra algo te lo dan. Y no, no cabe un remate. Ah, pues te dan el resto. Claro, ellos no recuperan lo que pusieron. No, fuiste. O sea, en el momento, el que tienes que recuperar, lo que puso es el banco, lo cobrado hasta ahora y todo lo que falta, lo rematan. En el departamento generalmente cuando van a remata se vende mucho más bajo el valor porque los bancos lo que quieren es recuperar su cita, no la tuya. Ahí ya está dictado el embargo porque digo, con seis cuotas no se puede plantear una renegociación. Y bueno, para mí los intiman. En cada documento te intiman a que pagues bajo... Entonces ya está, final. Pero ¿puedo hacer una pregunta? Te intiman a que pagues. Después si no pagás, actúan. Tal vez, Ángel, vos sabés este dato. Cuando ellos se separan, arman un arreglo de, bueno, vos ocupate de estas cuotas, yo me ocupo de otra, porque ahí es donde estaría el problema. Si yo me separo de Yanina y le digo, a Yanina, vos ocupate de las cuotas de la casa, por ejemplo, y yo me ocupo de esto, le correspondería al otro lado. Ella quería que él siga pagando todo, incluido la cuota, y él le debe haber dicho, si te vas a quedar vos con la casa, la cuota de la casa pagá la vos. Claro, pero... Igual son los dos deudores, así que por más que le reglen entre ellos... No, no importa lo que le reglaron entre ellos, es la débil. Por eso, la débil también. Claro, pero, digo, si el arreglo de palabras fue uno... Sí, bueno, pero igual la justicia corre para los dos. No, lo preguntaba porque no lo sé, digo. No, no, la justicia corre para los dos, no importa el arreglo, salvo que ellos tengan algún tipo de documento firmado con algún abogado que se tenía que hacer cargo a ella, y ahí se puede llegar a desentenderse. Y si no paga, ¿qué pasa? Se lo sacan y lo rematan. Se lo rematan en la casa. No, está bien, pero ¿qué tiempo le dan? Porque, bueno, tiene que sacar todo. Nada. No sé qué instancia es esta, porque me llama la atención que seis cuotas ya se lo rematen, me parece como... Si quedan con los muebles, está bien. No, pero todavía no hay rematación. Acá se están intimando a pagarse. Son seis cuotas atrasadas, más allá del monte. Por eso, por ahí hay una renegociación en algún momento. ¿Y estas cuotas son desde que se separaron a hoy? Esto, además, ya había ocurrido. No, se separaron hace más de seis meses. Y se saldó una deuda anterior, pero ahora hay otra deuda. Entonces son recurrentes o no? Sí, sí. Acá me escribe un abogado. La ejecución hipotecaria que aún no se inició. Claro. O sea, se va a iniciar esto. Estamos hablando, lamentablemente, de María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto. Ellos dos, también como titulares de este crédito, se acuerdan que cuando se separaron, ella por supuesto se quedó en la casa porque viven ahí con su hija, pero tuvieron todo este conflicto. Pero Diotto y su abogada dieron a entender que ella no pagaba las cuotas, ni de la camioneta que manejaba, ni de la casa en la que vivía. Y habían arreglado entre ellos, o él, más bien, él no puede sostener dos viviendas. Claro. Entonces le dijo, afuera creo que él paga el colegio, hay un par de cosas, y le dijo, bueno, se te va a sacar con la casa de acá para adelante, la deuda bancada vos. Además, lo que él decía es que él pagaba todo. Sí. Que puso la guita para la casa y que puso la guita para la camioneta porque ella no laburaba. Bueno, no viste que no quiso venir acá por 65 mil pesos. Bueno, se ve que le sobrará, no importa, no sé, eso que haga ella lo que quiera, tampoco arregló el cantando porque le ofrecieron una miseria, dijo. Sí, la de ayer, la caída era ella. La del sobre roto. Ah, no te puedo creer. Y ahora le cayó la carta de documento, justo. Ah. Claro, dijo, no, esa miseria es una gana. Bueno, hace un tiempo, un mes más o menos, creo que fue que festejaron el cumpleaños de la nena, que nunca hablamos finalmente acá, parecía que él quería pedir la tenencia de la nena. No se dice más tenencia, pero bueno, para que entiendan. Así que el conflicto, sí, el conflicto es bastante grado. No es fácil obtener la tenencia, hay solo dos motivos, no sé, o tres. Sí, sí, y no es tan fácil sacarle una madre a la tenencia. No, hasta determinada edad, ojo, a partir de determinada edad, sí, los escuchan a los chicos. Creo que es... Salvo que el chico quiera, claro, irse a vivir con uno de los dos padres. No, es como que, creo que hasta los cinco, seis años, sí o sí, la madre, salvo que demuestre que es un peligro para el niño, u otra cosa, drogas, qué sé yo, no sé. ¿Cuál qué fuerte esto que estás contando? Sí, qué fuerte. Sí. O sea, el viento quiere tener la custodia, sería, de la niña que viva con él. Sí, antes de ser tenencia, ahora es otra palabra, no sé exactamente. Podés que tenés 25 kilómetros. Pero se entiende. Con la educación de la nena, con las deudas, con lo que ella denunció en la justicia, que él dice que es mentira, la violencia. Claro, exacto. Bueno, pero estaba por salir, digamos, la sentencia o la resolución de la demanda que le hizo ella, la denuncia por violencia, me parece que estaba todo a favor de él. ¿Sí? ¿Desestimaron todo eso? Perdón, pero yo me pongo del lado de Fernanda, pero ella hizo mucho para tener esta hija. ¿Y si te dejan de querer? Claro, pero... No, no, lo de la hija de su voz. Me estoy hablando de la hija, me parece que pelear por la tenencia de la hija... No, eso yo no estoy de acuerdo. Está bien, pero para Matilda, la hija de los dos. No, pero no, pero no sacarle la hija. Para toda la vida. No, igual están con conflictos porque ella no se lo deja ver, le ponen un montón de perros. Y por otro tema. ¿Pero sacarle la hija a la tenencia? Sí, por otro tema. O sea, está complicado el tema. Yo no digo, a mí no me gusta que le saquen ningún hijo, ninguna muerte. Él piensa que ella no está apta para criar a la hija. ¿De verdad? Ahora sí. Así de grave y así lo plantea en la justicia. Ahora se llama... Después en la escena les cuento lo que está. Quiero corregir esto que se llama responsabilidad parental. Ajá. Lo que dije yo es del viejo código. Pero no es un tema tonto, esto es un tema... No. Y no sé si se sabía. Ir a judicializar esto. No sé si se sabía. Porque una cosa es que se diga así, bla, 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 que te toree, que te amenace, te la voy a sacar, no sé. Y otra es ir a pedirlo a la justicia. Una vez que lo pedís ya está. Esta fue la información que teníamos en ese momento cuando fue lo del cumpleaños, que también la nena ahí tuvo el problema, la pasó mal, se puso a llorar. Pero compartieron el cumpleaños. Sí, pero la nena se vea los tiros ese cumpleaños. La nena se vea los cumpleaños. Estuvo mal. Y no sé para qué compartieron el cumpleaños, no entiendo. Él le hizo, porque además él después le hizo otro cumpleaños a la nena en La Plata, chiquito, familiar. O sea, si él le iba a hacer otro cumpleaños, ¿para qué fue a ese que era todo, era grande? Pero a lo mejor se lo pidió la pequeña, ¿o no? ¿A la foto? No sé. No sé porque... Bueno, no deja de ser el papá, o sea, tiene derecho de compartir. Cuando están separados... Bueno, acá me dicen que él presentó en la justicia, no voy a usar todos los términos, sino que no le gusta como ella la hace ver en redes sociales. Claro, eso lo entiendo. Cozando, haciendo ropa y haciendo todas cosas que no estarían para su edad y acorde a la edad. Ahí estoy de acuerdo. No hace nada grave. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La nena tiene un Instagram abierto. Exacto, es muy peligroso. Que en la de... Los chicos no tienen que tener... Y ella baila, hace chivos... Bueno, porque ahí meten los chivos, claro, obvio. Claro, sí. Salvo, pará, salvo que lo maneje Fernanda... Dice arriba, manejado por sus padres. Claro. Y la nena no tenga acceso al... Tan grave, sí, pero tan grave para judicializarlo. No, 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 ahí tiene que estar de acuerdo los padres, los dos. No, 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 ahí tiene que estar de acuerdo los padres, los dos. No, 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 ahí tiene que estar de acuerdo los padres, los dos. O sea, ¿qué fue así? Él presentó en la justicia que las sexualizan a las redes. Y pero miren todo lo que pasa con Cintia, que teñó a las hijas, el pelo... Eso es una boludez, la gente está loca. Pero pará, pero por eso digo, la exposición de los chicos, las nenas de Cintia, son menores. La de Luciana Salazar también, que se visten igual, que la tiñe, que blablabla, que la patichita. ¿Sabes qué pasa? Yo, las patichitas me parece tremendo. Está bien, pero ¿vos por qué opinás? Porque la madre lo muestra. Lo muestra, sí. Claro. Lo mismo para Cintia, lo mismo para esta mujer. A veces a ellas se enojan con lo que uno dice. Pero uno, yo cuando critico en ese sentido a Luciana, yo estoy hablando de ella como madre, no estoy criticando a la criatura. Yo pienso algo que tiene que ver con... La criatura que culpa tiene es que le pongan un vestido igual que el padre. Bueno, ¿vos te acordás a la nena de Griselda Siciliani que le pidió que no las pusiera más? Es que ¿verdad? Margarita. Es que mis hijos también me piden que no saliera, no quieren. Bueno, por eso, que no le gustaba que las saludaran en la calle, entonces la chica le dijo, O sea, algo me dice también que no hay que darle de comer a mentes enfermas, o sea, que hay que cuidar a los chicos. Es que los chicos, yo ahora sabiendo que no quieren salir, yo no sabía de chicos que iban a querer. Y ahora sabiendo, me parece que hay que cuidarlos más cuando son chiquitos. Totalmente, hay que escucharlos. A mí me parece una barbaridad abrir una cuenta de Instagram a un pibe de 5 años. Es que Florena lo bebe. Exactamente. O para vender o para cobrar un chivo. Chicos, es más... Bueno, Yali, lo vivíamos antes con la gente que los llevaba a la televisión y los tenía a los chicos. Horas de horas esclavizados, bueno, ¿cuánto? Esto existió siempre. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con el que hace Marley, por ejemplo. Se los llevaban a Tineria, los chicos, era la alegría al padre. Bueno, ¿te acordás lo que era? Bueno, yo he vivido situaciones... Viste que algunos cantaban, cantaban, no quiero, no quiero. Pero he vivido situaciones que eran horribles, ¿eh? Sí, tremendas. Y los pibes, te tindarse y quedarse ahí colgados. Pasa con todos los chicos expuestos, le pasó a Marley con Mirko, a Flavio recién decían. Para mí lo de Marley es también. Con Dionisio. Para mí está horrible lo de Marley. ¿Por qué? Bueno, pasa con mucho... Bueno, yo no estoy de acuerdo. Está bien, pero pará, vos podés opinar por qué. Porque el padre lo muestra. Claro, por eso. Tienen que bancar la opinión de uno. Y a veces a mí lo que me molesta es, ay, se metió con el hijo de, ¿no? Me metió con la decisión del padre. Si el pibe no decide. Yo coincido. El problema tal vez es, en el caso del hijo de Marley, es un chico de seis años que lo conoce. El país, y no debe ser un pibe más allá de que se pueda acomodar, lo conoce todo el mundo. Y es una persona muy, muy famosa en un desarrollo, dentro de todo medianamente no malo como se pueda. No, pero además era Marley y Mirko por el mundo. Esto es así. Cuando se sienta a negociar, es con Mirko, es tanta plata y sin Mirko, tanta plata. Bueno, y ahora en la final de la Copa América, Marley entró con el nene con la copa. ¿Sabés la guita que cobraron en el Mercado Libre? Sí, es otra guita con el chico. Me está escribiendo Fátima.